Que ya no se va a llamar cordón, porque hay una nueva ley, se llama Gran Parque Metropolitano. Yo quiero decirles a ustedes que si no nos ponemos a trabajar en serio, esto va a seguir y seguir. Por eso al pedido de ustedes los vecinos, el alcalde ha hecho eco de esa necesidad, de esa emergencia, y lo que ahora vamos a hacer es poner control y de una vez ir despejando ese espacio verde que tenemos. ¿Qué vamos a hacer ahí? Por eso que se llama un Gran Parque Metropolitano, porque viene de la zona de la Guardia, Porongo, Santa Cruz, ¿y qué queremos? Hacer como en otras partes del mundo. Yo no sé quién se le metió en la cabeza que ese cordón ecológico que le llamaron, ¿era tenerlo ahí? No, por favor, nadie entre, nadie toque. Sí, pero malvivientes y todo lo que ustedes ven, se tomaron ese cordón. Y porque en la letra, en la ley dice, no se puede tocar, nadie hace nada. Entonces ahora, señores concejales, les estoy mandando un proyecto de ley. Ayúdenos, apruebenlo, hagamos el parque, intervengamos, que hayan pasillos, ciclovías, que la gente vaya y pasee, llegue hasta el río, sin tumbar los árboles grandes. El cordón ecológico se tiene que convertir en un gran parque metropolitano, cuidando la flora, cuidando la fauna, obviamente, porque es un pulmón de la ciudad. Pero tenemos sendos, senderas, disfrutar, y no como tenemos ahora, que es un centro donde hay mucha inseguridad y muchos problemas que le traen a los vecinos de Santa Cruz. Bueno, son tres fases, después ya les voy a presentar el proyecto completo. Tres fases son.